Al evento asistieron el alcalde de Iquique, Jorge Solequiroga, la concejal Marínez Mequiavelo, la Ceremia de Desarrollo Social, Mariela Basualto, la consejera regional, Franista Mitrovich, la jefa del Departamento de Educación de la Cormudesi, Rosa Córdoba, y el Ceremia de Educación Francisco Prieto, entre otras autoridades. La actividad se inició con la presentación artística que prepararon los alumnos, profesores y apoderados del plantel y que concedieron en primer término la interpretación del himno nacional. Luego se presentó un adagio basado en el tema del cantautor español Víctor Manuel, Solo pienso en ti, que fue protagonizado por los alumnos Jesse Hidalgo y Daniel Toro. Luego el director del establecimiento, el profesor Gabriel Peña, hizo uso de la palabra para agradecer el apoyo de las autoridades a la labor que se realiza en este colegio y también demandó iniciativas concretas a implementar para mejorar la accesibilidad de los alumnos con necesidades educativas especiales al mundo laboral, una vez que culmina su periodo escolar. La verdad es que un poco y definitivamente mostrar lo que nuestros alumnos, nuestras alumnas son capaces de hacer en este centro de capacitación laboral. Aquí se pone en despliegue todo lo que es el esfuerzo que ellos realizan día a día, después de cada unidad de trabajo y finalmente mostrarlo a la comunidad. La verdad que estamos muy complacidos en esta ocasión, tenemos a las más altas autoridades con nosotros aquí en presencia de nuestro establecimiento y bueno, sirve un poco para mostrar y también para solicitar, como ya lo vamos a hacer en el discurso para las autoridades que nos honran con su visita. Algunas de las iniciativas que solicitó el director para que se incluyan al modelo educativo de este plantel es que se implemente el cuarto medio laboral, que se cuente con la subvención escolar preferencial y que se implemente también un programa de inserción laboral para los egresados del establecimiento a fin de fortalecer la integración. Luego de su intervención, el director procedió a entregar un ramo de flores como forma de destacar y agradecer la gestión que han realizado varias autoridades femeninas en bien del desarrollo del colegio. Fueron distinguidas la concejal de alto auspicio, Marínez Maquiavelo, la jefa de educación de la Cormudesi, Rosa Córdoba, la coordinadora de los centros de padres y apoderados de las escuelas municipalizadas de la Corporación Gladys Matus, la coordinadora de integración de la Cormudesi, Ruth Pizarro, la Ceremi de Desarrollo Social, Mariela Basualto, la consejera regional, Franitza Mitrovich y la presidenta del Centro de Padres y Apoderados de este plantel, Vinca Rojas. Yo creo que aquí la experiencia que se da en este colegio, en este centro laboral, que es completamente integrador con el cuerpo de profesores, los asistentes, los padres y apoderados, es lo que nosotros también aspiramos como gobierno. Así que estamos muy contentos, yo estoy muy contenta de estar acá, porque también aquí dentro de los pasos que hay que dar hacia el mundo civil, hacia la sociedad general, es poder llegar a alcanzar la integración que está anhelada por todos, porque con la integración también nosotros avanzamos en lo que es en igualdad de condiciones. Participamos en conjunto con los apoderados acá, tenemos harto apoyo, pero necesitamos más apoyo de los apoderados y sobre todo de las autoridades, porque las actividades que nosotros hacemos es para toda la comunidad. Necesitamos que nos visiten, que vengan a ver nuestro trabajo, el de nosotros como apoderados y sobre todo el de los niños, que ellos son los importantes acá, excelente, excelente el apoyo de los profesores, son 100%, dan todo el 100% para los niños, y así ellos han podido salir adelante. Posteriormente, los alumnos de los distintos niveles del plantel presentaron la coreografía Alentemos a la Roja de Todos. Con este número artístico se dio por concluido el acto, para luego iniciar un recorrido por los talleres técnicos que imparte este establecimiento. Las autoridades visitaron los talleres de vestuario y modas, de auxiliar técnico de párvulos, de alimentación, de artesanía, de jardinería y de gráficas computacionales. En cada taller fueron los propios alumnos los que explicaron la naturaleza de la capacitación que reciben durante el año lectivo. Luego de completar el recorrido, las autoridades invitados especiales a este evento fueron agasajados con un cóctel que fue preparado por los alumnos del taller de alimentación de este plantel. El Centro de Capacitación Laboral F-124 es un establecimiento de administración municipal creado en el año 1980 y que atiende alumnos con necesidades educativas especiales que van desde los 15 a los 24 años. Posee una matrícula de 92 alumnos y una planta docente que conforman 13 profesores liderados por su director Gabriel Peña. Su misión es capacitar a los jóvenes en un oficio que les permita su participación e integración social y laboral. Yo quiero apoyar mucho a toda la gastronomía.